La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Recuerdo en este mismo momento, ahora viene a mi mente que hay un nuevo integrante dentro de la familia Mucinic También les felicitamos por su nueva bebé a Jonathan que les acaba de nacer Así que, como ustedes saben, nosotros estamos en el libro de Daniel Estamos en esta serie del libro de Daniel Y es una enseñanza que estamos teniendo Y que creo que más que una enseñanza es un tiempo en donde estamos aprendiendo Lo que Dios hizo en la historia, lo que hace en el tiempo presente y lo que va a ser en el tiempo futuro Sabemos que la Biblia está viva hoy en día Y nos está hablando a cada uno de nosotros en este tiempo Hoy vamos a continuar con el libro de Daniel Howard Va a traer el mensaje en esta mañana Y esperemos que sea de bendición para su vida Así que, le diría que corra, traiga su Biblia, siéntese con ella O esté con ella ahí cerca tuyo, suyo Porque luego de este tiempo de alabanza y adoración que vamos a tener juntos Vamos a poder estudiar la palabra de Dios Así que, quiero simplemente abrir este tiempo en oración Y allí en donde usted está, incline su cabecita Y vamos a orar juntos Padre, te damos gracias Señor por este tiempo Gracias por esta oportunidad que nos das Señor de estar juntos una semana más Te bendecimos Señor y bendecimos a cada uno que está del otro lado de la pantalla Te pedimos Señor que hagas tu voluntad Y que este día tan especial Señor, tú te manifiestes como tú lo sabes hacer Te damos gracias una vez más Y que tu voluntad sea hecha en este día En el nombre de Jesús, Amén Así que les invito, allí donde ustedes están Si se pueden poner de pie, que se pongan de pie Vamos a alabar juntos al Señor Es boquer todo, na chalat Yeshúa Sembukhin que estén metastarefim con nosotros Shabbat shalom a todos Y queremos simplemente darle a la eduña con tantas canciones Y eso es, te citarfos a nosotros en la eduña O en la eduña, a la eduña, a la eduña Y a la eduña, gracias a ti Por esta oportunidad de darle a la eduña Gracias a ti, yo creo que nosotros nos detemos En el sentido de la eduña Amén. 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 Adonai, 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 Uavi. Adonai, 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 Adonai Quida la donna la vi Quida, quida la donna Quida la donna Quida la donna la vi Que a ti, que a ti adonar A ti adonar A ti adonar o a vivir A ti adonar 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 Esperemos que de verdad Dios sea vivo para con ustedes, o sea que sea viviente para con ustedes en este tiempo. Vamos a entrar a Daniel capítulo 9 y ya vamos a estar en la oración de Daniel. Hay tiempos en nuestra vida que tenemos cargas sobre nuestro espíritu. A ti adonar 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 A alguien que adonar A ti 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 adonar vivía cercada, ves que estaba el día de la expiación, que ellos tenían que entrar al lugar santísimo. Ellos primeramente tenían que hacer un sacrificio por sí mismo, luego hacerlo por el pueblo. Es lo que Jesús mismo hizo. Él se identificó con un pueblo pecador que él tuvo que bautizarse por medio de Juan el Bautista. Él se identifica con un pueblo pecador que Juan le dijo, ¿cómo tú vienes? Por los pecados del pueblo. Entonces es lo que Jesús hizo finalmente en la cruz. Él se identificó con el pueblo pecador, con la humanidad pecadora y tomó a sí mismo todos los pecados, toda la culpabilidad, toda la vergüenza, todo lo que a nosotros nos correspondía, él se lo llevó por sí mismo. Ese es el carácter de Dios nuestro. Así que Daniel aquí, él era justo delante de los ojos de Dios debido a la fe que él tenía. Dios conoció esto y reconoció esto y nos está demostrando a nosotros. Pero Dios aún está guardando por su pueblo, por el pueblo de Daniel, también entender que Dios es justo, que solamente él es justo, santo y que tiene razón en todo lo que él hace en cada hecho. Él le llamó a su pueblo ser un pueblo santo para con él, para que puedan ser testigos en este mundo, para poder bendecirles a ellos. Y cuando ellos retornen a él, entonces confesar los pecados en contra de él y decir, tú tenías razón, Dios. Tú siempre tienes la razón. Nosotros somos unos pecadores. Él le quería dar a ellos absolutamente todo lo bueno, todo lo que le había prometido como padre, como Dios, darle a su pueblo, a aquel que él les ama. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Para con nosotros hace lo mismo. Él nos da todo y nosotros tenemos que darle también a él todo. Pero Daniel, aquí, a él juntamente con su pueblo, ellos veían incluso como una vergüenza de su rostro. Presten atención en los versos 7 y 9. Vamos a leer en el 7, 8, 9 de capítulo 9. Dice, tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Daniel, él aquí está diciendo no solamente que Dios es misericordioso, perdonador y tiene razón, y dice que a ti es la justicia, le dice. A ti es la misericordia y el perdón. Es parte de las propiedades de nuestro Dios, el que creó los cielos y la tierra, es quien es él, es lo que hay en él. Y todo aquel que nace por nuevamente, recibimos por medio del Mesías exactamente las mismas propiedades para poder identificarnos con Dios, para igualarnos a él, para ser imagen y semejanza de Dios. Esas propiedades son nuestras también ahora. Dios está utilizando las dificultades, las persecuciones para poder hacer a nosotros igual a él, para poder hacernos a semejanza de él. Es lo que Dios, Daniel aquí estaba diciendo. Cuando Jesús también sufrió, tuvo que aprender también cómo ser obediente como hijo. Nosotros queremos entender que todo esto es parte de Dios para traer el programa de él, para que nosotros podamos ser como él. También presten atención en el verso 14. Vamos a leer lo que dice. Dice, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Daniel está diciendo aquí que la palabra de Dios es lo que dice. No importa aquí si pasaron muchos años y miles de años pasaron. La palabra de Dios es firme y el pacto y el juicio que él dijo que va a venir. Y si nosotros no vamos a ser fieles, entonces va a venir porque somos su pueblo. Es exactamente lo mismo para el día de hoy. Nosotros tenemos que recordar que el tiempo no borra, no cancela la palabra de Dios, su voluntad, su estándar o sus caminos de la manera que él lo va a utilizar o para que se hagan sus objetivos. Es muy importante que él hable mucho sobre el último tiempo que va a haber dificultades sobre Israel, sobre las naciones de la tierra y sobre los santos. Y nosotros no debemos olvidar que Dios no olvida. Y cuando Daniel se confesó sobre sus pecados y sobre el pueblo, entonces él pidió que Dios en su misericordia y con su justicia que les perdone a su pueblo y que él pueda retornar nuevamente al pueblo, de retorno a la nación como él le prometió a Jeremías, que dijo luego de 70 años él le iba a retornar nuevamente a la tierra. Eso es lo que él prometió desde que él estaba en Egipto, desde la Pascua, cuando él retiró, cuando quitó al pueblo de Egipto, cuando les sacó de allí y los trae a la tierra de Canaán. Daniel sabe que Dios iba a traer misericordia para su pueblo porque así era su nombre, que él iba a hacer ahora lo que él prometió hacer, no debido a la justificación del pueblo, no porque hicimos buenos hechos, sino porque es su justicia, sino porque él es santo, porque él tiene que hacer lo que él dijo que iba a hacer. Nosotros queremos entender aquí como Daniel estaba diciendo que el reino de Dios está relacionado con la tierra de Israel, con el pueblo judío en la tierra de Israel. No es algo que está relacionado con el orden de los judíos de Babilonia. Aquellos que estuvieron en el exilio, Dios le dijo que les iba a dar una tierra y cuando ellos iban a estar en su tierra iban a traer la paz que Dios les quería dar, pero no iba a traer un honor lo que el entendimiento de esta gente iba a tener al Dios de Israel. Pero sí es importante para que nosotros entendamos hoy en día que la situación de hoy, que la mayoría de los judíos hoy no están en la tierra de Israel. Muchos aún no están aquí. Ese no es el proyecto o el plan de Dios. Eso no le está dando honor a él. Cuando el pueblo de él no quiere estar aquí o no quiere quedarse aquí. Pero lo que sí aquí está como saliendo hacia afuera en esta oración es que Daniel no está diciendo nada en contra de las naciones en donde él vivió. No está diciendo nada en contra de los babilonios. No estaba diciendo nada en contra de los persas. No está hablando en contra del gobierno. Él solo está hablando acerca de la justicia de Dios y que él está de acuerdo con todo lo que está sucediendo y que todo lo que el pueblo está atravesando es conforme a la justicia de Dios y que nos corresponde, no debido a las naciones, sino debido a nuestros pecados en contra de Dios. Y cuando Daniel aún estaba orando, aún estaba requiriendo el rostro y la misericordia de Dios, entonces fue enviado a él, fue Gabriel. Nosotros sabemos que fue el ángel Gabriel que ya estaba antes de Daniel. Ya se le había aparecido en diferentes sueños. Y ahora nuevamente viene aquí para recordarle lo que él estaba orando. Le estaba diciendo mucho más de lo que Daniel le estaba pensando. Y vino Gabriel para explicarle que cosas grandes mucho más vendrán. Y también está escrito aquí en el verso 23 que Daniel tenía órdenes. Entonces eso nos dio a nosotros a entender de que Dios busca en nosotros fidelidad. Si nosotros tenemos un interés verdadero en torno a con nuestro padre, nosotros fuimos como Daniel. Tenemos que leer las escrituras conforme son. Es la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros leamos de una manera activa, de una manera viva, porque nos está hablando a nosotros. Es un Dios vivo. Es un Dios que vive. Es algo que es relevante para nosotros en el día de hoy. Así como Daniel lo vio en el pasado, dijo, ah, 70 años para el exilio. Ah, nosotros estamos en el año 69 o casi en el 70. Dios, tú prometiste esto. Por favor, ven y cumple lo que tú prometiste que ibas a hacer. Así que hoy es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que leer las escrituras como una palabra viva y que la información que nosotros tenemos, que debe ser como Daniel la tenía, porque en su santificación y en su misericordia a nuestro Dios, por medio de Jesús el Mesías, que Él lo va a hacer todo lo que Él dijo que haría. También cuando Daniel entendió las propiedades de Dios, que Dios no olvida, Él dijo, Él va a hacer lo que Él dijo, no importa el tiempo que va a pasar, hoy es día. La verdad, como dije antes, Dios prometió cosas acerca del último tiempo. Y hay una época ahí en donde Él va a cumplir, como Él dijo en el año 70, que iba a traer al pueblo nuevamente de retorno y así lo hizo. Así que todo es conforme a la justicia, a la santificación por su nombre. Dios está buscando a aquellos pocos como Daniel y nosotros hoy incluso. Está buscando entre nosotros quien hoy está de pie para poder hacer su voluntad y cómo Él puede utilizarnos a nosotros en la generación que estamos para poder hablarle a los demás acerca de la santificación y la justicia y todo lo que está aconteciendo en este mundo, incluso el día de hoy. Pero primeramente nosotros, nuestros pecados, no los pecados de los que están afuera, de nuestros hermanos, sino que nosotros, los santificados, aquellos que somos parte del Mesías. Tenemos en cada nación, en cada pueblo, un remanente fiel para el Dios verdadero y nosotros queremos estar entre ellos. Nosotros queremos ser ese pequeño remanente fiel para con Dios. Hay solamente un solo Dios que salva, guarda y es Jesús el Mesías. Así que si nosotros estamos respondiendo como Daniel, en humildad, en oración, con entendimiento de que Dios tiene la razón, nosotros no somos los que tenemos la razón por nosotros mismos, nosotros tenemos solamente la razón en el Mesías que estamos creyendo en Él. Esa es nuestra justicia. Si nosotros nos ocupamos de los intereses de Dios por su pueblo, por su ciudad de Jerusalén, por el templo, por la creación, por su nombre santo, si nosotros nos levantamos como Daniel en la palabra de Dios, es algo que vive, es algo que es activo. Nosotros tenemos que entender cuán importante y cuán relevante y cuán actual es para nosotros hoy. No solamente la historia del pasado, sino que debemos entender qué nosotros como cuerpo del Mesías debemos hacer. Nosotros de manera personal debemos hacer, cómo eso nos apunta a nosotros, cómo eso me afecta a mí de manera personal, en mi vida, en mis decisiones. Las decisiones mías tienen que estar relacionadas con el programa de Dios. Si nosotros nos estamos humillando a nosotros mismos como Daniel lo hizo y como él requería el rostro de Dios, que él sabe lo que él tenía que hacer. Nosotros queremos involucrar a Dios en nuestros planes como él nos involucra en los de él. Nosotros queremos ser y estar en el lugar correcto con Dios para que entendamos y que él escuche nuestras oraciones y que por medio del Mesías él nos responda. Nuevamente, no puedo yo prometer a ustedes o a mí que en mis oraciones Dios no va a revelar algo grandioso o algo nuevo, o que él va a enviar a Gabriel para explicarnos a nosotros qué es lo que nosotros estamos hablando y no entendemos. Pero lo que sí yo sé, que por medio del Espíritu Santo, él nos va a dar muchísimo más entendimiento a lo que ya está escrito. Dios no está agregando palabra, pero sí nos está dando ver cosas que no vimos antes y nos va a dar un entendimiento mucho más amplio acerca de lo que sucede en nuestra vida y lo que está sucediendo alrededor nuestro. Él nos prometió a nosotros una gran redención, una mucho más bendecida de lo que Daniel había esperado en aquel entonces. Y él recibió respuesta para con eso. Nosotros debemos entender que nosotros vivimos en este tiempo, en el tiempo de los últimos días, en el tiempo que Daniel estuvo profetizando. Vamos a orar que verdaderamente Dios haga su voluntad. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, el Mesías. Gracias nuevamente por tu palabra, porque tu palabra es viva. Tú nos estás hablando a nosotros por medio de los profetas, por medio de tu palabra. Tú hablaste y todos podemos saber tu plano y tu voluntad. Así que, Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Danos la respuesta para que nosotros podamos arrepentirnos. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, también de afuera y también de dentro, que se haga tu voluntad en nosotros para que podamos ser mucho más como ti y que podamos ser mucho más fieles a ti y que podamos prepararnos a nosotros mismos según lo que nosotros somos con nuestro pueblo y para poder compartir el Evangelio. Y que tú sabes que nosotros creemos, queremos ver mucho más y queremos ser mucho más verdaderos, fieles, entender tu voluntad y entender tu programa, porque tú tienes la razón, porque tú eres santo. Así que ven, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, Santo Jesús, el Mesías. Amén. Muchísimas gracias, Howard, por compartir el mensaje que Dios puso en tu corazón para esta mañana. La verdad que muchos de nosotros, aquellos que aún no han logrado identificar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, es importantísimo poder discernir cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y una vez que nosotros logramos identificar cuál es la voluntad, entonces que el Señor nos dé un corazón correcto para poder orar acorde a lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón hacia esa voluntad que Dios puso para con nosotros. Que de verdad Dios nos ayude, así como ayudó a aquellos hombres de la Biblia en el antiguo tiempo, así también que nos ayude en el futuro tiempo. Dios, como utilizó gente en el pasado, también nos quiere utilizar a nosotros en este tiempo para bien, para su provecho, para que mucha gente que no le conozca pueda ser alcanzada. Así que recuerda, tú eres un instrumento en las manos de Dios. Quiero cerrar este tiempo en oración y antes de tener nuestra última adoración juntos de esta semana, vamos a orar. Que Dios te guarde y te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que ponga en ti paz. Que la gracia del Señor Jesús, nuestro Mesías y que el amor de Dios y la relación con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y con cada uno de nosotros. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Y saludos desde Nahalad Yeshúa, aquí en Bergega. Vamos juntos, una vez más, a levantar en alto el nombre de nuestro Dios. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Nosotros somos muy amables. Nosotros le damos a esto. En el nombre de Jehová. ¿Cómo estás? ¿Todo? 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 Gracias.